Jaripeo de las Estrellas con Luis de A. Le agradezco que nos reciba a Noé, a Saúl y también a Cesario, su padre, quien aquí está la dinastía prácticamente Mendoza para poder saludar a todos los amigos y decir que están listos con los toros para trasladarlos hasta Texas, a Fort Worth y allá a Houston para los torneos nacionales de toros de reparo el próximo 8 y 9 de abril. Noé, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Es un placer que estés aquí en tu casa. Gracias. Rancho Mendoza y bienvenido de parte a nombre de los pecadores. Pues estamos al 100. ¿Y si son pecadores, viejo? Pues claro que sí. Dice que sí. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Contento de esta participación en los torneos nacionales? Sí, pues contento y nos tocó la suerte de haber calificado, ya que nunca nadie de aquí de Nevada, pues se podría decir que nadie había calificado para unos torneos nacionales. Saludo con mucho gusto a su padre, a Cesario. Don Cesario, gusto en saludarlo. Igualmente, Luis, gusto en saludarte y gracias que estás aquí con nosotros. ¿Contento de esta participación en los torneos? Oh, sí, contento. Este, pues hay, van aquí los muchachos a ver qué, a cumplir el compromiso y suerte. Y muchas gracias, Luis. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirnos aquí en Rancho Los Mendoza. Una tarea complicada el trasladar los toros de aquí hasta Houston, porque estamos hablando de más de 25 horas. Tendrán que preparar los animales. Sigue haciendo, digo, estamos aquí en el pórtico del rancho, porque está haciendo mucho aire, mucho frío, está inclusive lloviendo. Y bueno, pues esperamos que cambie el clima, sobre todo para que los toros empiecen a agarrar forma y trasladarlos allá a Texas, ¿no? Así es, Luis. Pues ahorita está el tiempo medio fellito, pero esperemos ya que en unos cuantos días se mejore el tiempo y llevar los toros un poquito más para arriba para que lleguen bien preparados y no tener excusa. No tener excusa y esperemos dejar un buen sabor de boca y seguir poniendo el nombre de pecadores. Y lo principal, el nombre de guaniqueo y de Michoacán en alto. Eso es bueno, pues algo importante para Rancho Los Pecadores. Ya escogiste los toros, ya tienen los nombres de los toros, los jinetes que los van a acompañar. ¿Cómo van a conformar este equipo Los Pecadores? Porque se van a enfrentar a grandes ganaderías, a la crema del jaripeo en los Estados Unidos, donde todos están llevándolo mejor y los pecadores no pueden quedarse atrás. No, no, sí, sí, Luis, es una tarea difícil, porque allá es como quien dice la crema y nata, pues, no, ahí las grandes ligas, pero sí, ya tenemos como unos, pues, nomás nos estamos decidiendo por el cuarto, no, no, todavía no vemos cuál, pero ya están tres toros, son nuevos. ¿Cuáles son? ¿Podemos dar algunos nombres de algunos de los toros? Sí, uno se llama el macho alfa y el otro es el americano, y ya los otros serían dos de los que tenemos, pues, ya que ya hemos jugado con ellos. Ok. Este, los dos toros no, no, no los hemos jugado a ganchos todavía, a ver cómo, cómo responden allá, este, pero son toritos, pues, que andan haciendo buen trabajo así en, con la escuela, pues, americana. ¿Y de jinetes? Jinetes, ahorita tenemos al charro de, charro enamorado allá de Michoacán. Es como un sueño hecho realidad, ¿no, eh? El ir, digo, muchos otros ganaderos de aquí, de esta área estuvieron participando, unos tuvieron suerte, otros no, pero, pues, es una cuestión de suerte y un sueño el estar ahí, ¿no? Así es, Luis, pues, más que nada, pues, sí, sí, nos tocó la dicha y la suerte de quedar subcampeones en Colusa, y, pues, la verdad, pues, el premio es para todos, porque con el simple hecho de llegar a Colusa y participar, ya es ganar, ¿sí me entiendes? Pero, pues, gracias a Dios nos tocó el pase a nosotros y, como te digo, tenemos que echarle ganas y, pues, dejar buen sabor de boca y salir adelante y hacer lo mejor posible que podamos y lo vamos a lograr. No, pues, muchas gracias por recibirnos aquí en Rancho Los Mendoza, el reporte para nuestros amigos, decirles que los pecadores están listos y, bueno, pues, mucha suerte y felicidades, por allá nos estaremos viendo en Texas, en Fort Worth y luego allá en La Garibaldi de Houston, Texas. Pues, gracias igualmente, Luis, a, pues, primeramente Dios por allá, si Dios nos presta vida, allá estaremos presentes y tratando de sacar un lugarcito, pues, aunque sea un segundo lugar, como nos lo trajimos de Colusa. Aunque sea un segundo lugar, ya aunque sea un segundo lugar, pues, hay que ser optimistas, ¿no? Ya, si se puede el primero, pues, el primero, pero hay que ir con esa mentalidad. Y, pues, suerte a todos los que van a participar y, pues, estamos haciendo subir el jaripeo en especial aquí en Vegas y en todo Nevada a darle un puntito más para que suba un poco más y ahí la llevamos. Es un poco duro, pero lo estamos logrando y, pues, más que nada es una tradición que traemos ya desde niños y en ocasiones yo siempre lo he dicho, cuando estábamos niños, yo y mi hermano con lo que jugábamos era con toros de lodo y, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de salir adelante y de hacer nuestro sueño realidad. Pues, ahí está, señoras y señores, desde Las Vegas, Nevada, donde se siente frío, hace frío y los pecadores dicen que están listos para los torneos nacionales de toros de reparo. Repito, Noé, muchas gracias, a Saúl, muchas gracias y también a Don Cesario, muchas gracias. Por allá nos vemos, hay que, pues, empezar a hacer maletas para poder estar allá en los torneos. Continuamos nosotros el recorrido y aquí nos vamos a Los Ángeles y luego, posteriormente, estaremos allá en la ciudad de Los Vientos, más viento allá en la ciudad de Chicago, Illinois. Continuamos con más. Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.